Le dio una pesadilla saber que mi hijo se quedó allá varado, atrapado y sin dinero es terrible. Y sin dinero sin nosotros también para poder ayudarlo. Así definió Doña Hilda Zúñiga lo vivido durante los últimos días con su hijo David Cordero. El marchista bonaerense participó el sábado en una competencia que brinda un cupo en Juegos Olímpicos. Pero luego de la participación donde batió el récord nacional y que lo tiene a la espera para conocer si logró entrar a Tokio, se vinieron complicaciones que lo dejaron varado en Europa, sin dinero para regresar a México donde reside. Lo que sé es que mi hijo hizo un en vivo cuando estaba en el aeropuerto de Londres y me comunicó que no lo dejaban partir hacia Milán. Y ahí se le cortó el vuelo. Entonces él trató de ver cómo se conectaba con Ásterdam, que era la siguiente parada de Milán a Ásterdam, de Ásterdam a México. Y ahí no hallábamos qué hacer. Entonces solicitamos ahí un préstamo para conseguir el boleto de Londres a Ásterdam. Y le dijeron que sí podía hacer eso. Lo hizo y esperó un día más. En el momento en que se iba a abordar le dijeron que no podía, porque se suponía que ya no era tránsito, que era como otro vuelo común. Y como que él no había comprado esa línea. Y le decía, pero si ayer les dije y le dijeron que sí, ¿cómo ahora me van a decir que no? Eso fue lo que él me explicó. En este momento, según la propia madre del joven, éste viene de regreso a suelo azteca. Y luego de la zozobra, queda solo esperar si la marca alcanzada en Europa le alcanzará para ir a las Olimpiadas a mediados de este año. Y gracias a Dios, pudo ser una marca excelente. Vamos a ver cómo está en el ranking mundial. No sé si a finales de semana o a principios de la otra semana ya sabemos si entran los Juegos o no entran. Pero ya hizo un excelente tiempo. Ahora tiene el récord, que es muy importante para la carrera de él. Una travesía enorme de un joven que desde ya es un gran campeón. Que representa a todo el sur del país en lo más alto.